Hola a todos, espero que estén teniendo un maravilloso día. Hoy como habrán visto en el título les enseñaré algunos personajes de Piggy que son curiosos o que tal vez se te hagan conocidos. Pero además les quería decir que la mayoría al menos no tendrás la memoria para recordarlos. Sin nada más que decir vamos a comenzar con uno curioso y es el padre de Bonnie. Aunque muchos no lo crean, este solo hace una aparición dentro de todo el juego y es en el Hidden Ending. Esto es una representación de la adopción de Bonnie ya que estamos en la conciencia de todos los personajes juntos. Este posee una mano negra posiblemente representando que no es real y que ha sido una creación de tío. Este tiene ojos amarillos ya que Bonnie en el diálogo del capítulo 9 al final nos menciona que este es un optometrista. Que curiosamente es una de las pocas cosas que quedaron de la serie original de Peppa Pig en Dentro de Piggy. Ya que esto es una referencia a que en la serie real de Peppa Pig el padre de Bonnie también es un optometrista. Que si no saben es un doctor que está especializado en los ojos. Este obviamente posee ojos amarillos ya que ayudó a su comunidad con su empleo. Y así como Bonnie también quiso seguir sus pasos, este también tiene ojos amarillos. Otro personaje que puede que no conozcas sea a las Dark Sentinels. No es solo un personaje sino que son varios. Estos también solo hacen presencia en el Hidden Ending. Puede que tú conozcas a las Sentinels normales que son de colores brillantes. O Class In que tenemos que nos regalan cuando tú completamos todas las hojas del diario. Que estas cambian de color. Pero esta Dark Sentinels aparece específicamente para trollear al jugador. Y creo que casi nadie lo ha visto y se ha preguntado por qué se murió de la nada. Es que estas Dark Sentinels están especialmente en las zonas oscuras de las escaleras. Y muchos usuarios literalmente ni siquiera saben de qué es su color. Estas son como una Sentinela normal en diseño. Pero en vez de cambiar sus colores por otro color brillante. Los hacen por el color negro que este no puede brillar. Haciéndolo la trampa perfecta para que los jugadores que estén haciendo speedrun. O que estén siendo perseguidos por ti. Para estar despistados los maten. Este personaje que les voy a mencionar no es tanto un personaje oculto. O que la comunidad no reconozca. Sino que diría que este no tuvo el reconocimiento que obtuvo dentro de la historia. Todo este sería la señora P. Todos sabemos que esta es una pieza fundamental para la historia de Biggie. Ya que esta fue la que inició toda la infección enfermándose primeramente ella. Pero esto se queda de un personaje vacío. Literalmente lo único que tenemos de ella en todo el juego son dos notas. Sabemos que está infectada. Y en City se quedó como una simple sombra que no hizo nada dentro del juego. Este personaje es bastante olvidable. Y si no te dicen que existe o que te dicen que este fue el que empezó toda la infección. Literalmente puede pasar como un personaje completamente de relleno. Ahora tenemos a Red Ice. El cual es uno de los personajes que literalmente no se tiene absolutamente nada. Y voy a incluir también a... No tiene nombre pero le voy a poner un Ghost Wolf. Estos dos son capítulos especiales personalmente para Georgie y para Tigri. Para Georgie en Distorted Memory si salimos al patio y miramos para arriba podemos ver que hay dos ojos rojos. Que posiblemente para mi son la primera aparición de la insolencia dentro de todo el juego. O bueno avanzó la idea y terminamos con Tio. El cual fue un personaje desperdiciado. Y Ghost Wolf pertenece al capítulo de Breakout de Tigri. El cual ya habíamos mencionado en unos videos anteriormente. Este es simplemente una cabeza en modelaje. Con un ojo completamente negro y una pequeña pupila de color blanco. No se sabe absolutamente nada de estos dos personajes. Lo único que podemos suponer al menos de personajes de Red Ice que aparecen en el capítulo de Georgie. Es que fue la primera aparición canónica de Tio por así decirlo. No existe ninguna forma de confirmar esto. Ya que ni siquiera los ojos son naranjas. Ya que sabemos que los ojos de la insolencia solar son solamente uno. Así que esto se dará como posiblemente una idea que quedó al aire y luego evolucionó. Probablemente. Aquí en este puesto era un poquito de trampa. Ya que probablemente estas skins nunca serán cano. A menos de una excepción. Estas skins son creadas por el mismo minitoon en directo. Ya me imagino que sabrán cuáles son. Son Camila, Tim y Crecky. Estas fueron creadas por el mismo minitoon en uno de sus directos. Que hizo al azar cuando Piggy estaba en sus épocas de gloria. Crecky es una parodia a Crecraft el famoso youtuber que antes subía a Piggy. Y fue que dio a reconocer a Piggy en general. Este es simplemente una parodia. Está todo desordenado. Ni siquiera concuerda ninguna de sus partes del cuerpo. Y este se supone que es un caballo. Y ataca con un fajo de dinero. Camila, si mal no estoy. Es la única personaje de Piggy. Que es una vaca. Ni siquiera hemos visto a un macho. Bueno, a un macho se podría considerar a Billy. Ya que Billy es un toro. Pero es la única vaca de todo el juego que se puede ver. Y ni siquiera es canon al 100%. Y por último tenemos a Tim. Que podría ser una versión de lo que tenemos hoy con la skin del bombero Toby. Ya que podemos ver que la skin de Tim fue muchísimo antes de que sacaran a Toby. Esto fue cuando sacaron un por ahí el capítulo 3 o capítulo 4 del buggo 2. Ahora no me lo voy a cortar con. Pero estas son las únicas dos tortugas. Y es probable que Tim sea principalmente en lo que se hayan basado para hacer a Toby. Y ya para terminar el video. Les voy a hablar sobre dos skins que podrían aparecer en un mismo capítulo. La primera sería Glitchy. Que probablemente a algunos les suene. Este sería del capítulo o mejor dicho espacio. Que se le da en Alleyes al evento de Ready Player Two. Que actualmente todavía se puede conseguir. Y te darán la corona de la locura. Esta es como la pen normal que todos conocemos de una forma glitchyada. Esto hace referencia a que en el libro Ready Player Two. Que hizo colaboración con Roblox. Es en un mundo virtual. Y la otra y por último para terminar ya el video. Sería Ellie. Esto es un nombre no canónico. Ya que esto puede aparecer dentro de Mansion. Y Mansion no se puede considerar como algo canónico al 100%. Puede considerarse semi-canónico. Ya que nos da información de la insolencia. Pero no está confirmado de cómo éste podría intentar entrar a la trama. Esto sería un elefante sin identificar y sin nombre aparentemente. Esto se ve en uno de los cuadros que tiene el abuelo elefante en el capítulo de Mansión. Pero hay gente que dice que éste también aparece en el evento de Ready Player Two. Pero podemos ver que en el mansión tiene una chaqueta. Y en la que en Ready Player Two no tiene la chaqueta. Esto puede ser cualquier detalle dentro de Piggy. Ya que esto no puede significar que sean los mismos personajes. Así que los vamos a contar como personajes separados. Y vamos a contarlos cada uno. Ninguno de los dos tiene nombre confirmado hasta la fecha. Y bueno chicos. Hasta acá quedaría el video de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Y espero que al menos no hayan conseguido reconocer a algún personaje de todos estos. Recuerda que si el video te gustó. O conseguiste encontrar algún personaje nuevo. Puedes dar tu me gusta. Y suscribirte al canal para seguir viendo mis videos. Y probablemente te van a divertir muchísimo. Sin nada más que decir. Adiós.